A veces nos cuesta ser tolerantes, asertivos y comprensivos, o nos falta ponernos en el lugar del otro y entender las razones por las cuales nuestra pareja actúa de determinada manera. Con el Masterclass Novios por Siempre, aprenderemos herramientas eficaces que nos ayudarán a recuperar y fortalecer el vínculo afectivo con nuestra pareja, evitando caer en la monotonía y en situaciones que deterioren la relación y la vuelvan aburrida. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.